En esta clase vamos a ver las interpolaciones. Nos quedamos con una sola capa, puedo eliminar la primera tabla de precipitación y la geopackage. Si abro la tabla de atributos, clic derecho, abrir tabla de atributos, tengo dos campos correspondientes a precipitación y temperatura. Voy a agregar etiquetas, por ejemplo, para precipitación. Clic derecho, propiedades, etiquetas, single labels, pegio en bajo, milímetros, formateo, le dejo en dos decimales, aceptar. Como podrán ver, estos puntos me indican la cantidad de lluvia o precipitación dada para cada estación meteorológica. Pero, ¿qué pasa si no tengo una estación meteorológica justo donde estoy colocando la mano? ¿Cómo conozco esos valores? En la carpeta análisis espacial voy a agregar la capa sitios consulta. Ahora, ¿qué pasa con estos sitios donde no tengo estaciones meteorológicas? Es decir, ¿cómo conozco estos valores? Para ello me puedo apoyar en la interpolación. En general, la interpolación me permite conocer valores desconocidos, estos puntos rojos, a partir de valores ya conocidos. Para ello, vamos en la caja de herramientas de proceso. En interpolación, seleccionamos el primer método de interpolación, interpolación IDW. Como capa de entrada, capa vector, colocamos tabla clima. El atributo de interpolación, en este caso voy a colocarle el de precipitación. P-Milímetros. Le doy agregar. El coeficiente P lo dejo por defecto. Número de columnas y filas por defecto. En extensión voy a marcar usar extensión de capa de lienzo. Aceptar. Es decir, me va a usar la vista actual de la pantalla. En interpolado lo puedo dejar como un archivo temporal o si deseo guardarlo, lo guardo. Hago clic, save to file y coloco IDW. Aceptar. Ejecutar en segundo plano. Ahora ya tengo un raster de precipitación. Si hago clic en el botón identificar, hago clic. En esta parte pueden chequear el valor que corresponde para esa celda, es decir, el valor estimado. Los valores estimados de precipitación en lugares donde no hay estación meteorológica. Cambio la rampa de colores. Clic derecho en interpolado, propiedades. Simbología. En renderizado de bandas. En tipo de renderizador voy a seleccionar single band pseudo color. Selecciono una rampa de color. Le damos a aceptar. Aquí podemos ver que en las partes azules es donde más ha llovido. Voy a poner encima la capa de sitios de consulta. Entonces ya podría saber cuánto ha llovido en cada uno de estos puntos. En este momento ya tengo una capa raster con información de precipitación para cada celda. La interpolación IDW es uno de los diferentes métodos de interpolación, pero existen más, como Krigin, que tiene diferentes variantes. En sí, todos estos métodos nos permiten estimar valores desconocidos a partir de conocidos, cada método con su particularidad. Los 3 minutos se pones en duro alentado. Y en los 3 minutos se pones en la cual creemывают por testar,